El aplauso señores, el aplauso acaba con ustedes, está el mejor programa, aquí viene Eva Félix del otro estudio con su hielito en las manos. Ay, casi me hizo calor. Yo soy una mujer calurosa. Mujeres que comen hielo, ya ustedes saben. Ay, lo mejor del mundo, mire, cuando ustedes tengan calor, prepárense un envase con mucho hielo y vayan comiendo ese hielito ahí. Si yo no paro la música, estos muchachos no paran la música. Ay, yo estoy feliz con su música, con su canción ahí. Bien, señores, aquí continuamos con nuestro programa que está divertidísimo, relajadísimo, es confortable para todos ustedes y el mundo entero. Aquí, el humor más sano del mundo. Ay, lávense las manos. Lávense las manos siempre. Ustedes ven ese hielo que yo tengo ahí. Yo me lavé las manos, ahí lo tengo, refrescándose las manos. Pero ahorita yo voy y me lavo las manos. Aquí todos tienen que lavarse las manos, ser muy higiénicos. Por eso fue que yo la vi, que ya me metió mano a una comidita, que está allí. Yo no sé lo que es, pero yo tengo que ver que es de esa como yo hoy. Ay, sí, pero yo no como mucho. Yo no como mucho y ustedes lo saben. Los niños dijeron, no, guárdala, mami, guárdala para que te la lleve. A mí me dijeron que tú estabas casada con el mundo. Ah, sí, con el mundo completo. ¿Qué otra bola nueva dices? Ah, no, esa bola de vieja hace un 7 años. Son 7 años, casada con el público que yo tengo. Oh, ah, bueno. ¿El hielito fue para lavar las manos o para comer? No, para que me crezca la mano. No puedo comerme lo que te estoy hablando. Yo hablo usted entonces, déjeme comer el hielo porque no puedo tomar. No, es porque tú estás esperando que tú comas para ver cómo es el hielo. No, porque yo no lo dejo ahí, en la boca. Voy a ver cómo come esa gaja. No, yo no, o sea, yo me lo entro en la boca y me quedo muda porque ahí lo agarro hasta que me refresque la boca y ahí se termine el hielo. Pues eso es lo que yo quiero ver, muchachos. No puedo hablar, ¿te hablas? No, pues por eso. Ay, pues ya vamos a ver. Está bien. Pero ahí señores, ya se puso muda. Ahora vamos a divertirnos, a relajar un poquito, ¿eh? Con el humor que le ambienta a usted, que le pone a usted a alegrarse la vida. Con Ahorita te digo. Así que regresamos en unos segundos con Ahorita te digo.